Hola, soy Santiago Abascal y hoy muy enfadado estoy yo porque no me voy a poder poner cara al sol. Para esta Navidad y para pasar la próxima cuarentena, mejor regalarle a los niños la Xbox. Y ante la vacuna que va a salir el 27 de diciembre, no voy a ceder porque a mí nadie me la va a meter. Así que todos ir al gimnasio a entrenar para poder vuestro gluteo cerrar. ¡Cerrar! ¡Que soy un macho, coño! Me la van a meter a mí.